Buenas tardes, se abre la sesión. Ilustrísima señora doña Consolación Morales Borrero, vicepresidenta de la Fundación Universitaria Española, señoras y señores, queridos amigos, queridos alumnos. El profesor Fernández Nieto tiene la palabra. Para hablarnos sobre Cervantes a través de sus prólogos, cuando usted quiera, profesor. Muchas gracias. Tal como planteamos el día anterior, la biografía de Cervantes, insistiendo en los mismos aspectos, puesto que este año, tal como indicamos, estamos celebrando el 450 aniversario, pareció oportuno el hablar de Cervantes a través de los prólogos. Es decir, toda esa serie de datos que aparecen en estos preliminares de los libros, que en el caso de Cervantes son extraordinarios y, en general, no suelen nunca ser recogidos. Desde luego, si leemos juntos los prólogos de Miguel de Cervantes, observamos que existe una homogeneidad en todos ellos. Aunque, como independientes que son, y según el género que acompañan, suelen tener esa virtud que llama, por qué eras mayo, que es el que ha tratado por extenso los prólogos en el siglo de oro, permeabilidad. En efecto, veremos que el prólogo del Quijote se contagia de él, el prólogo del Persil es lo mismo, pero, en todos ellos, además de esta permeabilidad, hay una serie de datos. Los prefacios cervantinos nos ofrecen datos sobre su vida, revelándonos opiniones en torno a la literatura y a los autores de su época. Por qué eras indicó, y cito, Cervantes expone sus principales ideas preceptivas en los prólogos, ideas verdaderamente personales. Por todo ello, ya digo, nos ha parecido oportuno detenernos en desvelar el sentido de las ironías y buscar, a través de estos textos, algunas claves que nos acerquen mejor a su obra. Recordemos brevemente que el término prólogo procede del género dramático, en concreto, de la tragedia griega, y se utilizaba para exponer ante el público los aspectos esenciales de la representación. En realidad, era una explicación de lo que se iba a ver en el escenario. Luego pasó al teatro latino, Plauto lo va a utilizar constantemente, y tanto es así que llega a convertirse en un personaje de sus comedias. De esa manera, buscaba, además, acercarse al espectador y obtener esa captatio benevolentia que tan útil era para los autores dramáticos. En la literatura medieval se mantuvo el prólogo, pero sin establecer un contacto específico con la obra y sin delimitar realmente el espacio de prólogo. Cuando de verdad tiene importancia es en la literatura del siglo de oro en que se transforma en un apartado imprescindible dentro del conjunto de la obra literaria. En él, los autores suelen realizar una reflexión sobre sí mismos y una reflexión sobre el contenido del texto que dan a continuación. Pero no solo se limitan a esto. Por citar uno de los autores más representativos de esta época y que tanta relación tiene con Cervantes, López de Vega, vemos que va a expresar en los prefacios toda una serie de quejas y recriminaciones contra competidores, contra críticos y esto se observa muy bien a través de su producción literaria. Por ejemplo, el prólogo de la Arcadia y el de Pastores de Belén se limitaba simplemente a presentar el texto. En la Jerusalén conquistada hace un alarde de erudición toda una serie de citas latinas que fueron muy criticadas porque, como saben, López no conocía el latín y, por tanto, no estaba haciendo más que erudición falsa. En el triunfo de fe en los reinos del Japón se detiene en las polémicas literarias de su tiempo con lo cual, a través de estos prólogos de López de Vega podemos reconstruir el estado de ánimo del Fénix en muchas ocasiones y también aspectos precisos de su creación poética. Ahora bien, el prólogo en el siglo de oro cae en un defecto que muchas veces lo encontramos también en la actualidad y que lo señaló Quevedo. Quevedo decía ¡Dilberete, Dios, lector de prólogos largos y de malos epítetos! Y, en efecto, en algunas ocasiones muchos de estos autores no es el caso de Cervantes aunque el prólogo del Quijote de 1605 siempre se presentó como un prólogo excesivamente largo para lo que era. Cervantes, desde luego, en el prólogo muestra siempre una afectividad hacia el lector que no es corriente encontrar en otros prólogos precedentes algunos, como pueda ser el de Mateo Alemán o, incluso, otros prólogos que se pudo fijar de tipo preceptivo a los que tendremos que aludir. Y el primer prólogo que publica Cervantes es el prólogo a la Galatea el año 1585. Ya sabemos que Cervantes sale de España en 1569 está en Italia allí va a seguir la profesión de soldado en Italia, desde luego, entra en relación con la literatura del Renacimiento italiano y, naturalmente, con todo ese mundo de pastores que tan habituales a partir de Ariosto, etc. y ya sabemos que después va a permanecer cinco años pasará otros cinco en el cautiverio volverá a España y, cuando regresa a España tras unos años a los que aludirá en un prólogo muy posterior en el prólogo de las ocho comedias y entre meses él va a publicar esa primera obra esa primera novela que es La Galatea y en La Galatea nos vamos a encontrar una vez se ha decidido a publicarla y digo una vez se ha decidido a publicarla porque manifiesta sus dudas en el propio prólogo y va a publicar la obra dirigiéndose al lector con un término que todos consideran habitual pero, y creo que no es el suspicaz, tiene cierta ironía también por parte de Cervantes. Él empieza en La Galatea con esos curiosos lectores. Efectivamente, curioso es el el que se preocupa por encontrar algo, por buscar algo. Pero, fíjense que también Covarrubias dice lo siguiente, dice los curiosos son muy de ordinario holgazanes y preguntadores. Por tanto, no sé yo hasta qué punto Cervantes no está aquí utilizando ese doble sentido que tantas veces da a sus palabras. Y a continuación nos informa de que pese a que la poesía anda muy desfavorecida en este tiempo, una queja que se repite desde el mundo clásico, él va a publicar esta obra porque como siempre se ha dedicado a escribir y ya ha salido de los límites de su juventud, en efecto, cuando él publica La Galatea tiene 38 años. Recuerden que Huarte de San Juan en el examen de ingenios decía que la juventud en la llama tercera edad era de los 25 a los 35 años, por lo tanto, efectivamente, a los 38 había salido de su juventud y por eso dice se permite publicar esta obra de entretenimiento, esta obra que no reúne las condiciones de erudición, esas condiciones didácticas que otras obras reúnen y suelen ser más apreciadas por los críticos. Y de esa manera, tras esta presentación, nos va a hacer un elogio de la lengua española que es un elogio no diré que habitual pero sí lo encontramos en otros libros. Recordemos que el elogio más conocido es el que hace el maestro Medina a las anotaciones de Fernando de Herrera a Garcilaso y por esas mismas líneas transcurre el prólogo de Cervantes. Por citar, recordemos, y así tomamos la palabra de Cervantes, dice, la ocupación de escribir églogas en el sentido de obra pastoril, de mezcla de prosa y verso, en tiempo que en general la poesía anda tan desfavorecida, bien recelo que no será tenido por ejercicio tan loable que no sea necesario dar alguna particular satisfacción. Y empieza a hablar. Para lo cual puedo alegar de mi parte la inclinación que la poesía siempre he tenido y la edad que habiendo apenas salido de los límites de la juventud, parece que da licencia a semejantes ocupaciones. Efectivamente, nos sigue diciendo que él siempre se ha preocupado por la poesía, siempre se ha preocupado por la literatura. Y, de esa manera, va a seguir en el prólogo manifestando esta defensa que les decía de la lengua española. Él dice que el poeta considerando su propia lengua y enseñorearse del artificio de la elocuencia que en ella cabe para empresas más altas y de mayor importancia y así abrir caminos para que a su imitación los ánimos estrechos que en la brevedad del lenguaje antiguo quieren que se acabe la abundancia de la lengua castellana entiendan que tienen campo abierto, fértil y espacioso por el cual con facilidad y dulzura con gravedad y elocuencia pueden correr con libertad descubriendo la diversidad de conceptos agudos graves, sutiles y levantados que en la fertilidad de los ingenios españoles la favorable influencia del cielo con tal ventaja en diversas partes ha producido. Por último nos comunica dentro de lo que es esta introducción a una obra pastoril que él se ha decidido a comunicar sus escritos que los tenía hechos de mucho tiempo antes y nos dice también que esta obra la ha compuesto su entendimiento. Yo me fijo en el término porque ya veremos que más adelante cuando publique el Quijote otra vez volverá a hablar de lo mismo es decir hija del entendimiento como hija de la imaginación como una obra que procede por tanto de su fantasía. Luego también nos da una serie de tópicos comunes en este tipo de obras nos dice que ha mezclado razones de filosofía con las amorosas de los pastores y confiesa como era habitual en estos libros que muchos de los disfrazados pastores de ella lo eran solo en hábito. Esto ha dado pie como saben a que muchos cervantistas busquen bajo el nombre de pastores algunos personajes que tuvieron relación con Cervantes ya saben que el lauso que aparece en la Galatea se identifica con Cervantes Meliso se supone que es Hurtado de Mendoza Tirsi Figueroa Damón Lainez y así sucesivamente. Y acaba despidiéndose sin más por lo tanto nos encontramos ante lo que podemos llamar un prólogo que es corriente dentro de los prólogos de la época y que nos ofrece menos datos de vivencias y de opiniones literarias que los otros que va a escribir. En realidad ya he dicho el autor se presenta como un principiante que se dirige cortésmente a sus lectores y justifica la publicación de su libro. Sin embargo por el tono tenemos que citar otra vez a Porqueras dice que ya observamos la misma seguridad y personal individualismo que encontraremos en los prólogos cervantinos posteriores. Ahora bien desde el punto de vista de información es un prólogo que como ven tiene una información muy limitada. Pero Cervantes ya saben que tras escribir y publicar la Galatea en 1585 hay una carta anterior en que se dirige Antonio de Raso y dice estoy criando a Galatea y nos tenemos que imaginar qué hace aparte de escribir estas obras. Ya saben que Miguel de Cervantes tras el regreso del cautiverio va a tener una misión en Orán que lo ocupará muy poco tiempo y después se establecerá en Madrid en donde realmente no sabemos qué hace pero lo podemos seguir a través de otro de sus prólogos. Cervantes probablemente se dedica al teatro a partir de 1582 aunque como sabemos es un autor fracasado. no triunfa en el teatro pero él pone muy bien los puntos sobre las sillas es decir nos va a precisar muy bien cómo era el teatro en ese momento y nos va a hablar de su experiencia como autor dramático y lo hace 30 años después tras el prólogo de la Galatea tenemos que irnos al prólogo de su teatro publicado en 1615. Perdonen que no les haya facilitado los textos pero es que ha habido un problema técnico y el próximo día se lo daré. En este prólogo al lector Cervantes nos habla de estos años son esos años que van desde el cautiverio hasta prácticamente su regreso a la literatura con el Quijote en 1605 y aquí nos encontramos con un recurso nuevo de Cervantes él empieza diciendo no puedo alejar lector carísimo de suplicarte me perdones si vienes que en este prólogo salgo algún tanto de mi acostumbrada modestia hay aquí una ironía porque previamente en el Quijote Apócrifo se le ha dicho que es poco humilde y aquí dice que en fin que se sale de la modestia pero no es así los días pasados me hallé en una conversación de amigos donde se trató de comedias y de las cosas a ellas concernientes y de tal manera las subtilizaron y atildaron que a mi parecer vinieron a quedar en punto de toda perfección bueno este es un recurso que utiliza López Pinciano en su filosofía antigua poética en donde justifica lo que va a venir a continuación dice estando en una conversación se dijo o se preguntó se informó y de esa manera viene después lo que se preguntó o lo que se informó es exactamente el mismo recurso lo ha hecho también previamente en el Quijote porque la primera parte del Quijote ya veremos habla de que estando tan imaginativo llegó un amigo y le dijo ¿qué haces? es algo que por lo tanto él ha podido leer ese Cervantes lector infatigable ha podido leer en López Pinciano y aquí empieza una mini historia del teatro español una mini historia que tampoco era sorprendente para la época porque en los prólogos teatrales de algunos autores ya se había hecho así los Argensola lo habían realizado al frente de sus obras la comedia Sepúlveda también tenía una mini historia al frente y especialmente pudo tener en cuenta Cervantes la loa que publicó Rojas en donde le citaba al propio Cervantes y en donde también citaba a López de Rueda como patriarca del teatro y después a López de Vega como su continuador como tal dice Cervantes el rey del teatro por eso hace esta introducción para de esa forma poder hablar del teatro y la referencia que hace aquí no es a este tiempo sino a esa época difícil a esa época poco conocida me refiero naturalmente a esa época en que él está de recaudador tanto de víveres como de alcabalas época en que tenemos pocos datos y tal como informé el último día son datos puramente mercantiles datos que no informan de los aspectos literarios bien aquí lo tenemos ya él dice se trató de quien fue el primero que en España las sacó de mantillas y las puso en toldo y vistió de gala y apariencia dice yo como el más viejo que allí estaba dije que me acordaba de haber visto representar al gran López de Rueda varón insignia en la representación y en el entendimiento o sea en la creación no sabía la que iba a organizar Cervantes también con esto porque esta frase ha dado pie a que intenten reconstruir este periodo donde pudo ver a López de Rueda si fue en Córdoba si fue en Madrid y así sucesivamente efectivamente la familia tenía relación con uno de los cómicos que iba con López de Rueda con Getino pero en cualquier caso aquí Cervantes no olvidemos está haciendo esta mini historia para lo que después vendrá a continuación es decir, para enfrentar su teatro a otro teatro bueno, nos dice que fue natural de Sevilla y nos habla de López de Rueda nos habla también lo hace la Loa de Rojas a sí mismo nos habla también de cómo era el aparato de estos cómicos en este tiempo esos cuatro pellicos que cita Cervantes esos coloquios de aquella época y acaba diciendo murió López de Rueda y como hombre insigne yo aquí veo también una ironía cervantina una burla dice como hombre insigne le enterraron en la iglesia mayor de Córdoba donde murió entre los dos coros donde también está enterrado aquel famoso loco Luis López se está aludiendo a la locura que es en este momento dedicarse al teatro como él lo comprobó en sus propias carnes y de esa manera sigue hablando de esta época del teatro de cómo va evolucionando para de esa forma introducirse él mismo en el prólogo y de esta forma también introducirse en la historia del teatro español y así nos dice es el orgullo de Cervantes como autor teatral pero también se manifiesta a lo largo del prólogo su desilusión como autor frustrado dice y esto es verdad que no se me puede contradecir y aquí entra el salir yo de los límites de mi llaneza que se vieron en los teatros de Madrid representar los tratos de Argel que yo compuse efectivamente los tratos de Argel obra que después se encontró y que se sitúa en la primera época de este teatro vuelvo a decir que varía según los autores pero hacia 1582 1585 la destrucción de Numancia y la batalla naval ya saben que esta se perdió y no la tenemos donde me atreví y ahora no solo aparece en la historia del teatro sino que aparece como innovador dentro de esta historia él dice que fue el primero que me atreví a reducir las comedias a tres jornadas de cinco que tenía esto no es verdad del todo Viruez ya lo había hecho hay algunas comedias en donde efectivamente ya se había reducido esa distribución que parece ser que viene del teatro italiano de cinco actos Lope de Vega también habla de ella Lope de Vega en el arte nuevo dice que el de niño veía las comedias a cuatro patas para aludir que tenían cuatro actos que es un estado intermedio en este entre cinco y tres como acabará estableciéndose pero esta atribución se la da a sí mismo Cervantes añade mostré o por mejor decir fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma sacando figuras morales al teatro con general y gustoso aplauso de los oyentes otra otra innovación no es tampoco del todo cierta es decir Cervantes efectivamente saca esas figuras morales esas figuras alegóricas pero también había anteriormente a él otros autores que lo habían hecho de todas maneras él se lo atribuye y con la calidad que él lo hace por ejemplo en la Numancia no se encuentra desde luego en ninguna otra obra y ahora fíjense esa gracia ese juego que tiene Cervantes con la lengua con el idioma cuando dice compuse en este tiempo hasta 20 comedias o 30 si son 20 no son 30 pero la cifra que nos quedamos es la última de esa manera parece que Cervantes escribió mucho más de lo que en realidad había escrito y de esa manera igual que va a hacer Lope de Vega pero con una diferencia notable y es que Lope de Vega decía que no recordaba si había escrito mil o mil doscientas pero claro de 20 a 30 pues en fin es una diferencia que Cervantes la hubiera tenido muy en cuenta pero claro él quiere aparecer como un autor que tuvo peso en este momento y por tanto como un autor en el que hay que fijarse dice que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza corrieron su carrera sin silbos gritas ni barahundas en fin ya saben en este momento lo que sucedía cuando una obra no gustaba y dependía mucho del corral porque claro hay que imaginarse lo que sería pues el mesón de la fruta sería menos preocupante que el mesón del carbón en Granada en donde lo que lanzaban al escenario era carbón que era un objeto mucho más contundente que alguna que otra de esas verduras que quedaban en Toledo pero ahora dice fíjense tuve otras cosas en que ocuparme es una frase que con ella elimina todo un periodo de su vida efectivamente aquí está señalando ese momento en que 1585 contrae matrimonio con doña Catalina de Salazar sabemos que este matrimonio no es muy duradero a mí me hace mucha gracia el término porque él se va después a Andalucía y dice que depositó a su mujer en Esquivias desde luego allí quedó depositada hasta prácticamente el año 1606 y Cervantes aquí no nos informa en absoluto dice que tuvo otras cosas en que ocuparse y añade dejé la pluma y las comedias ahora bien ¿por qué ha dejado la pluma y las comedias? aparte de razones personales sabemos que muere su padre en este momento que la situación familiar económicamente es muy apurada debe todavía el pago del rescate él se tiene que hacer cargo de sus hermanas y de su madre y efectivamente tiene como dice aquí otras cosas en que ocuparse pero la razón verdadera viene a continuación y es también dentro de ese estilo de Cervantes muy suave dice y entró luego es decir entró enseguida el monstruo de naturaleza bueno monstruo de naturaleza monstruo recordemos que en fin en el covarrubias utilizándolo según el término de la época era cualquier parto contra la regla y orden natural es decir que está calificando a Lope de Vega como algo excepcional no monstruo de la naturaleza como muchas veces aparece en los textos que sería Frankenstein sino que es de naturaleza monstruosa fuera por tanto de lo normal el gran Lope de Vega dice y alzose con la monarquía cómica esta es la verdadera razón por la que Cervantes probablemente deja el teatro el teatro de Lope ha avasallado el teatro de Lope es el que se impone el teatro de Lope es el que gusta y si a esto añadimos que Cervantes tiene esos problemas familiares pese a haber tenido relación con cómicos sabemos que va a estar con varias compañías de ellas ya saben que con Ana Franca tiene incluso su hija Isabel de Saavedra pero el hecho es que Cervantes bien porque tiene esas otras cosas en que ocuparse bien por la entrada de Lope de Vega deja el teatro y las comedias y se retira aparentemente de la literatura bueno a partir de ahí él se sorprende como todos se sorprendían entonces de los estrenos de Lope y únicamente nos informa al final y de una forma también muy muy humana nos va a decir que él lamenta eso y dice a esta sazón me dijo un librero que él me las comprara si un autor de títulos no le hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho pero que del verso nada y él piensa que no son tan malas y que efectivamente las va a dar efectivamente dice que se aburre de ofrecerlas y se las vendía al tal librero me las pagó razonablemente y aquí te las entrego y ahora pide al lector y aquí ya entra desde luego el elemento final del prólogo dice querría que fuesen las mejores del mundo o a lo menos razonables tú lo verás lector mío con ese posesivo para traerse al lector y si ayer es que tienen alguna cosa buena entopando aquel mi maldiciente autor es decir director de comedia dile que se enmiende pues yo no ofendo a nadie y que advierta que no tienen necedades patentes y descubiertas observemos que insiste el término necedades en algo se está refiriendo a la ignorancia fijémonos porque en el prólogo del Quijote y sobre todo cuando hablemos el último día de preceptiva observaremos como estos términos él los aplica directamente al teatro de López de Vega a ese teatro nuevo a esa comedia nueva que ha estrenado todo lo que es el mundo europeano dice y que el verso es el mismo que piden las comedias que ha de ser de los tres estilos el ínfimo y que el lenguaje de los entremeses es propio de las figuras que en ellos se introducen y que para enmienda de todo esto le ofrezco una comedia que estoy componiendo y le intitulo el engaño a los ojos yo siempre he defendido que el engaño a los ojos por mucho que lo hayan buscado algunas cervantistas y se han empeñado en encontrarlo en catálogos es una frase irónica de Cervantes para mí esta es la calificación que da Cervantes a ese teatro de López y a ese teatro que se ha establecido a partir de López con su escuela es un engaño a los ojos es más o menos lo que ha defendido él a lo largo de los capítulos del Quijote que se dedican a Preceptiva y de esa manera se despide con una fórmula habitual que si no me engaño le ha de dar contento y con esto Dios te dé salud y a mi paciencia y tanto que la necesitaba porque en este momento estaban arreciando los ataques pero hemos saltado del prólogo de la Galatea al prólogo de las ocho comedias porque alude a este periodo claro normalmente y en muchas biografías encontrarán que Cervantes durante estos años no hace nada que de 1585 a 1605 en que publica el Quijote abandona la literatura pero en fin hay que hacer una observación no la abandonó tanto cuando apareció con el Quijote por lo tanto qué más podía esperarse que publicar el Quijote lo que sí que debe haber pasado durante todo este tiempo es una serie de polémicas una serie de problemas con algunos autores y especialmente me refiero a Lope de Vega no olvidemos que el prólogo del Quijote de 1605 igual que sucede con muchas de las páginas del Quijote está lleno de ataques a Lope está lleno de burlas a Lope de pullas al teatro de Lope de Vega el profesor Entrán Basaguas en un libro extraordinario como es su tesis doctoral que es una guerra literaria en el siglo de oro Lope de Vega y los precepticios tras aristotélicos ya indicaba que probablemente con el tiempo se extraerían de los textos del Quijote muchas más notas de las que hasta ahora se han sacado y efectivamente poco a poco se van extrayendo estas pullas que ya digo quedaban diluidas en todo el texto desde luego en el prólogo Cervantes arremete contra Lope de Vega y eso se observa muy bien cuando después vemos la respuesta que se le da en el Quijote apócrifo Es un prólogo que además es desconcertante Fíjense que Lope ha estado perdón Cervantes ha estado en Sevilla hasta según Estrana Marín vuelve en 1602 1604 allí parece ser que trató con Lope de Vega muy estrechamente no olvidemos que hay un soneto que se atribuye a Cervantes en donde dice que le borre la Arcadia y el comediaje el comediaje aludiendo a las comedias de Lope la Arcadia quizá porque hizo sombra a su galatea en fin eso ya saben que provocó también un soneto de respuesta bastante ordinario por parte de Lope de Vega en donde ataca Cervantes y lo último de todo esto sería el prólogo del Quijote en donde hemos de leer entre líneas algunos de estos ataques él empieza diciendo desocupado lector desocupado lector es también una fórmula inaudita para la época desocupado el que está desocupado es el que no tiene nada que hacer Cobarrubias dice el que no tiene en qué entender es decir en qué pensar en qué hacer por tanto y veremos que a medida que avanza en él va dando fórmulas mucho más cariñosas hasta acabar con esa de lector suave que es un término que tampoco se aplicaba mucho para atraerse por último al lector que se acerca al Quijote ahora fíjense que nos va mareando decía González de Amezúa que el prólogo del Quijote el cito es un capítulo de sus propias memorias íntimas desahogos suyos que alguna vez pagará con setenas efectivamente se refiere a cómo con el tiempo este prólogo al igual que algunas frases del Quijote que hoy ignoramos van a ser contestadas por otros autores y especialmente como me he referido por el Quijote apócrifo en ese prólogo que es un prólogo desconcertante el profesor Martín de Riquer decía que es la primera vez en donde hay un ataque tan virulento a través de uno de estos preliminares a otro autor y ahora nos dice que la obra es hijo del entendimiento nos habla del Quijote recuerden que antes ya lo había dicho es hijo por tanto de la inteligencia como potencia del alma y dice que este libro fuera el más hermoso el más gallardo el más discreto que pudiera imaginarse nos está hablando en primer lugar que es un libro de imaginación pero Cervantes como le sucede a la mayor parte de los autores de este tiempo teme la opinión de los críticos él sabe que la crítica es feroz y más en el caso de autores que consideran no preparados de autores que consideran que no tienen formación es por otra parte el caso también de López de Vega y de aquí que él responde aquí simplemente que es hijo del entendimiento dice pero no he podido contravenir al orden de la naturaleza que en ella cada cosa engendra su semejante y así que podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia pensé que historia realmente se opone a hijo del entendimiento no voy a entrar en esa serie de polémicas si se refiere al libro o se refiere al Quijote en realidad se refiere a la obra y él tiene fíjense dice estéril y mal cultivado ingenio estéril porque no ha aparecido más que la Galatea en una época muy anterior 20 años antes mal cultivado porque en efecto parece ser por mucho que se haya empeñado el propio Astana Marín en demostrarlo que Cervantes no pasó por ninguna universidad no hizo lo que llamaríamos estudios regulares de aquí que esté aludiendo a esas circunstancias personales él no tiene un ingenio cultivado y de aquí no podemos leerlo todo les omito la lectura que por otra parte conocerán y es fácil de encontrar sino simplemente marcar aquellos puntos que me parece que son más determinantes para entrar en eso que decía a Mezúa ese capítulo de sus propias memorias de la historia de un hijo seco avellanado antojadizo y lleno de pensamentos varios y nunca imaginados de otro alguno bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación aquí está reconociendo su estancia en la cárcel que en efecto sabemos que fue real aludía el último día a esa carta que encontró Ascensión de la Plaza publicada recientemente en donde él confiesa que está en la cárcel y que cuando salga rendirá cuentas aunque ya dije que muchas veces se ha intentado dar a esta frase un sentido simbólico también el Quijote apócrifo alude a ello diciendo que por haberse engendrado entre los hierros de una cárcel sale malcontentadizo etc. y ahora para mí esta frase es una alusión la primera a Lope de Vega porque no olvidemos que Lope de Vega goza de una situación muy distinta a la suya Lope de Vega en estos años está en la corte del duque de Alba que tiene en Alba de Tormes allí se ha trasladado con su primera mujer y allí está escribiendo la Arcadia obra que aparecerá en 1599 por lo tanto en los años que se supone también que Cervantes está escribiendo el Quijote de aquí que diga el sosiego y lugar apacible la amenidad de los campos la serenidad de los cielos el murmurar de las fuentes la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento podría muy bien aludir a esta situación de Lope puesto que Lope se ofende con la publicación del Quijote y en el apócrifo aparece muy claramente que ofende a mí y particularmente a quien admiran todas las naciones que no es otro que Lope de Vega pero en fin ya sabemos que él sigue comentando que él es padrastro de Don Quijote claro padrastro ¿por qué? otra vez estamos en lo mismo Cervantes no sabe exactamente lo que ha entregado a la imprenta me refiero como género literario de aquí que tenga sus prevenciones él ha jugado con la autoría de la obra los archivos de la mancha Cidiamete Benengeli etcétera y aquí vemos que se acerca y se aleja alternativamente no puede presentar como otros autores su obra porque esta obra no tiene precedentes claro hay que tener en cuenta que lo que Cervantes conocería son esas misceláneas esas polianteas que eran habituales en su época él en parte toma esta misma estructura al incluir dentro del Quijote toda esa serie de capítulos de episodios que no tienen que ver con él me refiero naturalmente a la pastora Marcela a la historia del cautivo es decir novelas que se incluyen también dentro de la novela al estilo como se hacía en esas misceláneas y por eso él aparece y desaparece alternativamente nos dice que es padrastro y a continuación empieza otra vez un ataque a los libros de la época y con él realmente a toda esa falsa erudición a esa pedantería que tantas y tantas veces rellena los libros dice solo quisiera dártela la historia de Don Quijote monda y desnuda sin el ornato de prólogo ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse efectivamente era habitual el que apareciesen estos sonetos y estos elogios y aquí tenemos que pensar inmediatamente en Lope de Vega por lo que dirá más adelante recordemos que cuando encuentra a su amigo que no es otro que el mismo Cervantes que habla consigo mismo le dice lo primero en que reparáis de los sonetos epigramas o elogios que os faltan para el principio y que sean de personas graves y de título se puede remediar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos y después los podéis bautizar y poner el nombre que quisiéredes ahijándolos al preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda de quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas y cuando no lo hayan sido y hubiera algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad no se os dedos maravedís porque ya que os averiguan la mentira no se han de cortar la mano con que los queriste y efectivamente sabemos que Lope de Vega y lo conocían en su época todos se escribía sus propios preliminares en donde no escatimaba ningún elogio a veces lo que sucede es que se extralimitaba con los personajes y él tiene sonetos puestos a nombre de hijos que tenían dos y tres años en ese momento o de la misma Camila Lucinda que era analfabeta y no sabía escribir y sin embargo aparece como poeta dentro de estos preliminares de Lope de Vega pero era habitual y él no lo va a hacer lo hará y lo hará con una carga irónica extraordinaria porque la primera composición la de Urgándala desconocida es también referida a Lope de Vega y más concretamente a una obra a la que también se aluda aquí que es peregrino en su patria esa obra que tenía un pegaso en la portada tenía la envidia en un lado tenía a un peregrino en el otro y abajo se ponía una leyenda unicus au peregrinus como él se llamaba a sí mismo es decir está aquí burlándose de algunas de estas publicaciones y sobre todo de esos extremos a los que llevaba Lope de Vega pero a continuación sigue aludiendo a Lope porque dice porque como queréis vos que no me tenga confuso el que dirá el antiguo legislador que llaman vulgo cuando vea que al cabo de tantos años como a que duermo en el silencio del olvido salgo ahora con todos mis años a cuesta otro punto que yo lo he consultado muchas veces y no he podido nunca aclararlo porque hay siempre una alusión a los años de Cervantes el Quijota apócrifo le dirá tan mozo en bríos como viejo en años bueno los años ahí están no se podían ocultar él alude en otras ocasiones también a los años se le llama viejo tan viejo como el castillo de San Cervantes dirán también hay una alusión constante a la edad y él mismo lo dice bueno y con todos mis años acuesta con una leyenda seca como el esparto ajena de invención menguada de estilo pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina sin acotaciones en las márgenes sin anotaciones en el final del libro como veo que están otros libros aunque sean fabulosos y profanos tan llenos de sentencias de Aristóteles de Platón y de toda la caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos eruditos y elocuentes efectivamente aquí hay una burla a muchas de las publicaciones pero recordemos que Lope de Vega acaba de publicar El peregrino en su patria y allí cita a Boecio a Serénica Terencio Platón es decir prácticamente a los mismos autores que aquí cita Cervantes Otra alusión que parece dedicada a él es cuando dice que de esto ha de carecer mi libro porque ni tengo que acotar en el margen ni que anotar en el fin ni menos sé que autores sigo en él para ponerlos al principio como hacen todos por las letras del ABC comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte Zoilo o Zeus aunque fue Fandiciente el uno y Pintón el otro efectivamente aquí vemos que tal como decía Menzúa está comentando muchas de las circunstancias por las que ha transcurrido su vida y especialmente ese enfrentamiento que ha tenido con Lope de Vega ya saben que a partir de ahí lo que hace el amigo que aparece cuando está tan imaginativo Cervantes es decir cuando está pensando que escribir le dice que no se preocupe que ponga lo que sea que da lo mismo que nadie lo va a averiguar y que en definitiva lo de menos es esa falsa erudición porque todos saben efectivamente que no es auténtica y que por lo tanto no tiene interés ya saben que efectivamente el Quijote tuvo el mérito de acabar con toda esa erudición ya a partir del Quijote nadie se atrevió a llenar los libros con toda esa serie de citas falsas que ya digo la mayor parte de las veces eran simplemente para intentar el autor aparentar unos conocimientos que no tenía y vuelvo a insistir que es el caso clarísimo de Lope de Vega es más hay a veces citas que parecen todavía más directas él dice de que en los libros de caballerías de que nunca se acordó Aristóteles ni dijo nada San Basilio ni alcanzó Cicerón luego habla de las observaciones de la astrología es decir todo textos que están citados en el peregrino ya sabemos que Lope fue muy aficionado también a la astrología y recordemos que esto de lo divino y humano se puede decir también por el propio peregrino ya que en el peregrino sin venir a cuento aparecen incluidos una serie de cuatro autores sacramentales que no tienen nada que ver pero en fin ya saben que tras esto Cervantes dice que va a publicar su obra y al final cambia otra vez ya no se acuerda de esta serie de polémicas que ha tenido con Lope y que puede haber tenido con otros autores de su tiempo y acaba diciendo que entrega tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha de quien hay opinión de que fue el más casto enamorado etcétera etcétera y al final acaba con una despedida característica del género epistolar y con esto Dios te dé salud y a mí no olvide Vale este prólogo ya saben que va a causar después la contestación de Avellaneda en 1614 pero antes de esa contestación Cervantes algo debía saber y algo debía saber porque va a contestar de una forma indirecta en el prólogo de las novelas ejemplares y todavía más directo puesto que lo elimina prácticamente en el prólogo de otra de las obras que escribe en este momento que es El viaje del Parnaso Fíjense que las novelas ejemplares es de 1613 y allí Miguel de Cervantes tras el desahogo que supuso este prólogo del Quijote se muestra mucho más cauto y sobre todo se muestra escocido por las críticas que debieron hacer sus contemporáneos nos informa el mismo Cervantes en el texto fíjense que dice quisiera yo si fuera posible lector amantísimo del desocupado lector al amantísimo lector hay todo un trecho dice excusarme de escribir este prólogo porque no me fue tan bien con el que puse en mi don Quijote que quedase con gana de secundar con este por lo tanto alude directamente a él es decir el prólogo del Quijote está claro que le causó una serie de problemas a Cervantes porque en su tiempo se vería muy bien toda esa serie de alusiones que había a Lope de Vega y quizá a otros contemporáneos sigue diciendo de esto tiene la culpa algún amigo de los muchos que en el discurso de mi vida he granjeado y aquí aparece ahora una novedad algo que es también diferente al resto de los prólogos y es que nos encontramos con que Cervantes hace su propio retrato pero no sólo el físico sino el espiritual por eso González Amezúa también decía que era una de las páginas más acabadas y sentidas que salieron nunca de su pluma es un prólogo más corto desde luego es mucho más meditado pero sobre todo es un documento autobiográfico Cervantes es más presenta su currículum vitae nos habla de los hechos de armas y por último nos dice lo que va a publicar en el futuro habla de preceptiva también no podemos entrar en todo ello pero fíjense con respecto al retrato que hace ya lo saben este que veis aquí de rostro aguileño de cabello castaño frente lisa y desembarazada recuerden que aquí también como con otras frases de sus prólogos Cervantes dio pie a que alguien falsificase sus retratos y de esa manera pues ha habido toda una serie de falsificaciones independientemente de la iconografía que se haya hecho inspirándose en él pero una serie de falsificaciones entre otras el retrato que preside el salón de la Real Academia que como saben está retocado en el siglo pasado de acuerdo con esta descripción que hace de sí mismo Cervantes hay un dato que nos llama la atención o por lo menos creo que es interesante cuando dice perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo es otra frase que ha dado pie a la discusión desde el siglo pasado de si Cervantes tenía mano no tenía mano tenía brazo no tenía brazo bueno pues recientemente vamos hace unos días acaba de aparecer un trabajo del catedrático de traumatología de la Universidad de Alcalá de Henares de Antonio López Alonso que se titula bueno el título ya es más que suficiente Cervantes manco y bien manco en donde efectivamente analiza a partir de los textos y de los documentos el defecto de Cervantes el accidente que tuvo Cervantes cuando está en el lugar del esquife dice que efectivamente por lo que dice Cervantes cuando habla de heridas son cicatrices que se le habría reabsorbido el antebrazo es decir que aunque diga que ha perdido la mano lo que ha perdido es el movimiento de la mano pero en fin esto ya saben que hay otra anécdota todavía más significativa y es que cuando se hizo la escultura en el siglo pasado la escultura de Sola que está frente al Congreso de los Diputados como no estaban en plena discusión si tenía brazo o no tenía brazo el escultor lo que resolvió al final es envolver el brazo izquierdo en una capa y al final le añadió cuando ya se pusieron de acuerdo la añadió en la mano pero no se sabe si tiene o no tiene y todo sale también de este prólogo sale de estas frases que se pronuncian aquí él nos dice que estuvo en Lepanto nos habla de esta herida y tras esto nos habla otra vez de perceptiva él dice que nos da estas novelas a las que les ha puesto el nombre de ejemplar y si bien lo miras dice no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso y si no fuera por no alargar este sujeto quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar de todas ellas es decir Cervantes muestra no solo una preocupación literaria sino una preocupación moral y es una preocupación moral que la justifica por su edad de aquí que nos diga también la edad que tiene pero lo dice de una forma que también da pie a toda clase de interpretaciones mi edad no está ya para burlarse con la otra vida que al 55 de los años gano por 9 más y por la mano si hacemos el cómputo verán que efectivamente van a ser 64 pero es que a partir de ahí lo que gana por la mano cuántos son y ya se establece toda una polémica en torno a la edad de Cervantes y esto da pie a su vez para que algunos quieran dar como válidas la partida de nacimiento de Alcazar de San Juan o otras partidas de nacimiento que han aparecido pero el hecho es que él aquí nos confiesa su afición a escribir pero ya no un relato como el Quijote una obra como esa sino relatos cortos pero es más es que él se considera único en estos relatos por eso dice que todas las novelas que andan dice soy el primero que he novelado en lengua castellana que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras y estas son mías propias ni imitadas ni hurtadas mi ingenio las engendró y las parió mi pluma y van creciendo en los brazos de la estampa efectivamente va a ser algo de lo que él siempre se sentirá orgulloso y nos dirá en el viaje del Parnaso yo he abierto en mis novelas un camino por do la lengua castellana puede mostrar con propiedad un desatino y por último nos dice tras ellas si la vida no me deja te ofrezco los trabajos de Persiles libro que se atreve a competir con Eliodoro si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza y primero verás y con gravedad dilatadas las hazañas de Don Quijote y Don Aires de Sancho Panza y luego las semanas del jardín por último dice una frase también de tipo epistolar esta de de paciencia y que han de decir de mil cuatro sutiles y almidonados frase que va contra los críticos profesionales y en cambio le interesa poner por juez máximo al público a los lectores y tras esta experiencia va a aparecer el viaje del Parnaso que tiene un prólogo de cuatro líneas un prólogo que no tiene ningún interés él viene a decir si por ventura al lector curioso eres poeta y llegar a tus manos aunque pecadoras este viaje si te hallares en el escrito y anotado entre los buenos poetas da gracias a Apolo por la merced que te hizo y si no tallares también se las puede dar y Dios te guarde es por supuesto no un prólogo sino que aquí hay algo agresivo contra los críticos de su tiempo contra alguien con el que está molesto y probablemente este alguien es Avellaneda puesto que se va a publicar por esta misma época el Quijote apócrifo es más y todavía mucho más significativo había un soneto de la autora el autor a su pluma que Cervantes retiró del libro aunque no lo retiró del todo algunos de los ejemplares salieron con él que se titula muy significativamente el autor a su pluma el autor a su pluma en donde comenta lo que le ha sucedido anteriormente dice pues veis que no me han dado algún soneto lo mismo que le sucede en la primera parte del Quijote que no tiene nadie que le escriba esos preliminares dice que iluste de este libro la portada venid vos pluma mía mal cortada y hacerle aunque carezca de discreto haréis que excusa el temerario aprieto de andar de una en otra encrucijada mendigando alabanzas excusada fatiga impertimente yo os prometo claro la razón por la que elimina esto es para no irritar todavía más a quien sabe que va a publicar el Quijote apócrifo pero el hecho es que el Quijote apócrifo sale y sale con toda esa serie de insultos dirigidos a Miguel de Cervantes poco tiempo después al año siguiente él publicará la segunda parte del Quijote Quijote de 1615 y allí aludirá al prólogo de Avellaneda alude de una forma indirecta es decir dice no esperes que yo aluda pero efectivamente lo hace y de esa manera aquí nos enteramos de una serie de circunstancias por las que ha atravesado Cervantes ya saben que nos habla otra vez de su manquedad que no ha sido en una taberna sino que ha sido en la batalla de Lepanto dice que más prefiere haber sido herido en Lepanto que no en cambio no haberse hallado allí la alusión parece eso también a Lope de Vega que fue lo que podríamos llamar un soldado un soldado no solo no valiente sino un soldado que huye porque las dos veces que estuvo en campaña una yendo a la isla Terceira cuando llegó allí ya había acabado la campaña y la otra cuando se embarcó en la Invencible curiosamente se embarcó en Lisboa y apareció en la Coruña por lo tanto la nave en donde iba Lope de Vega no se sabe qué hizo por los mares para llevar ese derrotero pero el hecho es que aquí Cervantes responde y lo que hace es involucrar al lector en lugar de contestar directamente a Avellaneda lo que quiere también es que el lector sea juez de lo que ha sucedido y especialmente juez de la obra claro Cervantes tenía un precedente que era el libro de Mateo Alemán en donde también el Guilmán de Alfarache que había sido publicado en 1602 con su segunda parte bajo seudónima aunque se supo quién es luego y por eso aquí Cervantes se muestra desilusionado y utiliza una ironía mucho más corrosiva en fin no da tiempo a leerlo todo pero recuerden que critica Avellaneda dice que finge su patria como si hubiera cometido un crimen de lesa majestad y por último acaba diciendo no le digas más ni yo quiero decirte más a ti sino advertirte que consideres que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera es un dato que nos interesa dentro de esa discusión permanente también que parte del Quijote es mejor si la primera o la segunda Cervantes aquí está diciendo que una es continuación de la otra que es del mismo paño es igual y a la vez está cortada por el mismo artífice escrita por el mismo y por lo tanto aquí nos encontramos ante un prólogo como decía antes desilusionado un prólogo en el que Cervantes tras ataques literarios tras ataques que exceden de lo que era el motivo principal de su obra él no quiere contestar y se va retirando poco a poco hasta que aparece en 1617 y ha muerto Cervantes los trabajos de Persiles y Sigismunda este prólogo es un prólogo que también llama mucho la atención porque es lo que denominó por Queras Mayo un prólogo epílogo aunque parezca una paradoja porque es un prólogo que está dedicado todo él a despedirse de los lectores y a dar la visión de cómo quiere él que se le recuerde fíjense que es otra vez un prólogo dialogado como el de la primera parte de Don Quijote y es un prólogo que podemos calificar también de patético es patético en su desarrollo y sobre todo en su final Cervantes aquí no habla para nada de la novela que sigue no alaba sus escritos no justifica su publicación porque es muy consciente de que está al fin de su vida de que han llegado los últimos momentos de su vida por eso aquí nos presenta a través del elogio del estudiante que ya leímos el día pasado cómo quiere ser recordado y nos dice el manco sano el famoso todo el escritor alegre y por fin el regocijo de las musas a esto último él pone ciertos reparos pero no obstante queda ahí como escritor alegre como regocijo de las musas y al final nos dice mi vida se va acabando y añade el cálculo de las efemérides de mi pulso sería dentro del cálculo de lo que llamaríamos hoy horóscopo dice que no le queda más vida que hasta el domingo lo curioso es que como demostró Astrana Marín Cervantes si realizó este viaje lo hizo a primeros de julio en que fue a primeros de abril en que fue a Esquivias regresaría otra vez a Madrid calcula hacia el 19 puesto que este día le dan la extrema unción y murió dos días tres días después el día 22 de forma que el 19 era lunes y muere un viernes y muy poco tiempo antes de lo que él había hecho el hecho es que el final de este prólogo es también extraordinario porque acaba diciendo tiempo vendrá quizá donde anulado este roto hilo diga lo que aquí me falta y lo que se convenía adiós gracias adiós donaires adiós regocijados amigos que yo me voy muriendo y deseando veros prestos contentos en la otra vida de esa manera se despide Cervantes y de esa forma concluyen estos prólogos que en efecto si los leemos todos en conjunto vemos que tienen una homogeneidad que todos ellos están dedicados aunque a veces no se pueda encontrar el trasunto pero están dedicados a darnos a conocer por una parte su vida y por otra parte su obra muchas gracias se levanta la sesión buenas noches gracias